Música Feliz, me siento feliz Porque era mi niño que no se iba a tener su casa de bloc, lo que yo quería Que en realidad desde pequeño, desde pequeño siempre me ha gustado lo que es esto He trabajado con otros ingenieros, entonces ya por lo menos uno tiene un poco de experiencia en eso O sea, estaba esperando arreglar mi casa, decía bueno en diciembre le echaré un pedacito de piso y así, o sea, cositas así Mira, toma, termina la enfrizada, termina de arreglar y bien Yo le agradezco de verdad a mi gobernador Capriles, porque de verdad nosotros no teníamos los recursos para terminar de construir nuestra vivienda Nos sacó desde este tablero podrido, o a decirlo así, tenemos algo por lo menos de uno vivir un poco mejor para como vivíamos Música